¡Suscríbete al canal! 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 Alguien del Yellow Team, please, que haya participado. Yellow Team. Salomé, concéntrate aquí, tú no has participado, Salomé. 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 Salomé, activa el audio, please, Salomé. Salomé. Chicos, concentrémonos aquí, please. Salomé, listo, entonces otra persona. Salomé, ¿me escuchas? Listo, number one. Es que tienes que ganar tres puntos a tu equipo. Yellow, very good, Salomé. Eso, van por Team en suelo. Alguien del Blue Team, no importa si ya participó. Alguien del Blue Team. Pero, Julián, tú eres del Yellow. Alguien del Blue, 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 Blue. ¡David! ¡Listo, David! ¡Dale, David! ¡Give me a number, David! ¡Cuál es el Blue Team! ¿Cuál es el Blue? ¡El Blue! ¡El Blue! ¡El Blue! ¡El Blue! ¡Listo! ¡Cuál es el Blue Team! Señora, no se la escuchó. Mira, David. ¿Qué es la fruta? ¿Cómo, David? ¿Qué es la fruta? No, no, no. ¿La fruta? ¿Cómo se llama? ¿Estrawberry? ¿Qué? ¡Escrope! 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 Van... Cristina y... ¿Alguien de Yellow Team? ¿Y es Yellow Team? Chicos, ¿Y es Yellow Team? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¡Yo! ¡Gabriel! ¡Dale, Gabriel! ¡No, Felipe! ¡Listo, espérame! ¡Escrope! ¡Dale! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Give me a number, Felipe! ¡No, el de Zul! ¡Felipe! ¡Give me a number! ¡Six! ¡Six! ¡Cuatro! ¡Felipe! ¿Cómo se llama esta fruta? ¡Cuatro! ¡Banana! ¡Banana! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Banana! ¡Listo! ¡Blue Team! ¿Alguien de Blue Team? ¡Felipe! 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 ¡Vamos juntos! ¡Riguta en la Gabriela! ¡Listo! ¡Va ganando el equipo Blue! ¡Va ganando el Blue! ¿Alguien del Yellow Team? ¡Please! ¡Yellow Team! ¡Chicos! ¡Matías! ¡Gabriel! ¡Dale Matías Rocha! ¡Ahorita vamos a Gabriel! ¡Dale Matías Rocha! ¡Julian! ¡Julian! ¡Y el equipo amarillo de los pies! ¡Matías Rocha! ¡Julian! 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 ¡Ay! ¡Very good Matías! ¡Le hiciste ganar un puto a tu equipo de hielo! ¡Va ganando igual el Blue! ¿Alguien del Blue Team? ¡Julian! ¡Vamos ganando el Blue Blue! ¡Para apagar el audio! ¡Blue Team! ¿Alguien del Blue Team? ¡Blue! 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 ¡Sofía Gómez! ¡Sofía Gómez! ¡Duış me Más número Sofía Gómez! ¡Ey! ¡Ay! ¡Yo piensa que Matías Gómez fue! ¡Futa flor! ¡Sofía Gómez! ¡Mira! ¡Fuartén! ¡sixteen! ¡Fuartén! 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 ¡Bac es de Sherry! ¿De qué color son las cerezas? ¡Sofía! ¡Ret y green! ¡Sofía! ¡Fuartén! ¡Red! Alguien del Yellow Team Yellow Team Yo Felipe Gabriel, dame un número Gabriel Sixteen What fruit is it, Gabriel? Apple Apple, very good, Gabriel Eso Marquinhos Twenty-three and twenty-one Y alguien del Blue Team Blue Team Blue Team Blue Team David ¿Listo, David? ¿Cuál es el número de 15? ¿De qué color es la manzana, David? Red Y ganó Ganaron los Blue, chicos Ganaron los del Blue Ganaron 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 El Blue No det Son 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 apon Son Son op